¿Cómo explicar esta combinación tan propia de México, esta derrota política y la persistencia de la fuerza cultural, moral y por qué no decirlo, política de la Iglesia en México durante estos tiempos? No pueden ser siempre los únicos válidos, ya cuando uno termina ya son desmayados y frustrados, pero solo una precisión Alberto, este libro sí es de hecho nuevo porque los dos o tres ensayos de los que partí quedaron de tal modo destruidos después de la cuarta versión que ya no admitían especificidad de origen. Lo segundo es un tema que a mí y creo que a todos, estoy seguro que a todos, nos ha tenido en una depresión profunda. ¿Qué es lo que ha pasado este año? También el año pasado, desde luego, y más recientemente en los casos de estos jóvenes asesinados y luego tirados en la Marquesa, estos 24 cadáveres que siguen siendo un enigma brutal, porque no, desde luego, eran jóvenes que vivían en las circunstancias más atroces de hacinamiento y que son extraídos de estas vecindades casi esclavistas para ser asesinados. Y luego lo inconcebible de lo que pasó en Morelia. Esto creo que tiene que ver con el tema que estamos discutiendo y me remite a una polémica que sostuve brevemente con el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que había afirmado que sólo el de la religión católica se podía extraer la moral, que la moral no existía fuera de ese registro. Yo le contesté, andaba pasando por los pinos y me ocurrió contestarle ahí, le contesté diciendo que eso era inadmisible en un secretario de Gobernación, porque tenía que entender y además proclamar que la República tenía una ética, digamos, autosustentada, para usar el término, que no era posible que un secretario de Gobernación dijese que la República carecía de ética, puesto que no profesaba públicamente la religión católica. Él me contestó brevemente, no sé si con acierto, ustedes dirán, diciendo que yo era un fundamentalista. Bueno, pues es una posibilidad de entender mi alegato y lo mejoró don Juan Sandoval Íñiguez, cardenal de Guadalajara, que dijo que había procurado no decir mi nombre, pero que no tenía más remedio que decirlo y que yo era un autor de disparates. Bueno, les agradezco a ambos la opinión y me sostengo en lo dicho, si la República no tiene una sustentación ética propia, ha sido inútil, digamos, todo el proceso de independencia, pero creo que sí existe y la hemos visto en las reacciones, en los juicios, en la auténtica sensación de horror que todos hemos experimentado en relación a lo que ha pasado en estos dos años recientes y muy especialmente en esta locura de la Marquesa y de Morelia. Esto habla de una ética republicana verdadera, actuante, que no niega de modo alguno la moral cristiana, que está influida por la moral cristiana, como también esta moral cristiana tiene por fuerza ya elementos de la ética republicana. Esto es la única gran noticia positiva de estos días, que ha habido una respuesta genuina, que no admite excepciones y que no las tiene frente a lo que es la insania del crimen organizado. Ahora ya para hablar del origen de este libro, que es un alegato, y así lo pensé y no sé si funciona, pero que es desde mi perspectiva un alegato, no tengo duda, porque se escribe en un momento en que se piensa posible el retroceso y la vuelta a todas las formas de censura y de lo que llaman victoria cultural de la derecha. Yo entendí en 1977, en lo que podía ser casi un acto vidente, hasta dónde se estaban llevando las cosas, cuando leí una declaración del obispo de Tlanepantla, don Felipe de Jesús Cueto, que en un arrebato dijo, porque había en ese momento, estaban planteando un grupo de feministas, estaban planteando la despenalización del aborto, y el obispo de Tlanepantla dice, si el aborto se hubiese permitido en la época de nuestro Señor Jesucristo, muy posiblemente, éste no habría nacido. Piensen, es profunda la reflexión, no es cualquier cosa. Dije, no, aquí hay algo que vale la pena seguir, en qué momento se trastornó todo lo que parecía un pensamiento conservador, pero que no tenía estas vetas surrealistas, porque esto es casi un adagio surrealista, los elefantes son contagiosos, o, en fin, volví a leer y sí decía, si el aborto se hubiera permitido en época de nuestro Señor Jesucristo, éste probablemente no habría nacido. Y dije, bueno, es una manera como otras de ser hereje y blasfemo, pero no ahondé más. Y luego he seguido leyendo, con la acuciosidad posible, las declaraciones, y no sólo las declaraciones, las acciones de todo lo que es el sector muy conservador. Y otro momento, donde yo ya estaba trabajando en la recopilación de materiales, fue en 1993, cuando un grupo del Partido de Acción Nacional, el dirigente, de los cuales fue luego alcalde de Guadalajara, hizo un acto contra el hedonismo frente a Televisa Guadalajara, un término que quizá no fue muy captado por quienes estaban ahí, pero porque gritaban, muere el hedonismo, y me encantó, pero lo que llevaban cuatro aparatos de televisión, presumiblemente viejos, y con martillos los destruyeron. Estaba una señora que luego fue diputada, y al grito de muere el hedonismo, y mueran los Simpson, acabaron, no sé en qué orden, acabaron con los aparatos, que yo supongo no eran de alta definición, pero lo que no había, pero lo que me quedó claro, es que yo estaba presenciando, ya un acto de furia inverosímil. ¡Gracias!